Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche. Se queda en el boliche. ¿Y dónde está la guacha? Así que rompe la palda pa' que se te vea la cola. Rompe la palda pa' que se te vea la cola. ¿Cómo suena este punteo? ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a darle! Duro, 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 duro. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Que se pudra el queso! ¡Esto es flota, sabrón! Vamos a perrear Esto explota cabrón Perrear, 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 perrear y topa Amora te enseño como es a mover ese booties, 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 booties. ¡La larga para mí, la larga para mí! ¡La larga, la larga, la larga, la larga, la larga para mí! ¡Que diga el perreo! ¡Pereo, perreo! Come, 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 come. Dale, dale. Mueve el to 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 to. Por detrás. Todas las manitos bien arriba haciendo palmas Chube los neos, bailoteo, 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 bailoteo Rompe tu cintura cuando sientas el bajo Rompe tu cintura cuando sientas el bajo Eñanquera Junto a la pared, junto a la pared, junto a la pared A mí me gusta pa' mí Junto a la pared, junto a la pared, junto a la pared Por detrás, tras, tras Junto a la pared, junto a la pared, junto a la pared A mí me gusta pa' mí Junto a la pared, junto a la pared, junto a la pared Por detrás, tras, tras A ella nadie le dice nada Ella no tiene dueño Ni por aquí Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La piba moviendo el culito Bailando este nuevo meñaito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean ese trajo Y que la vagancia me responda Ey 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 Végate' pa' atrás Pa' atrás, tra'tra'tra'tra'tra'tra's Pa' acá Pa'. Pa' que sienta' pa' atrás, pa', tra'tra'tra' pa' hac aesthetic El que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero Como suena ese punteo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Duro tomo 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 avecinista Piena avecinista Avecinista Piena Las chicas de boliche están causando zum 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 Las chicas de boliche están causando zum 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 Más abajo, que se vayan para abajo, más abajo, más abajo, que se vayan para abajo, más 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 Me la pego en la pera ¿Y qué? Me la pego en la pera Hoy me la pego en la pera ¿Y qué? Me la pego en la pera Ponte rodillas y ponte rodillas y va para abajo, va para abajo, va para abajo Ponte rodillas y ponte rodillas y va para abajo, va para abajo La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver Mis inicios le echan mojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene antojo, antoja más a porcelar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a begollar Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve para arriba, lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve para abajo Hoy me la doy en la pera Hoy me la doy en la pera Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Eso se llama telecampana 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 Hoy me la doy en la pera Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Y la boya que se te estangue Terres, 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 terremoto pa' tu cola Terres, 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 terres se pone loca, esta noche yo juego con tu cola, tu cola tu cola tu cola pa que lo baile como ella quiera, nadie la obliga y se saca la pollera, pa que lo baile como ella quiera mira a tu hermana y se saca la pollera , que no se ponga nada que mueva la burra la burra las burras burras pa que no se ponga nada que mueva las burras La burro la burro la burra burro Terre serre terre 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 ter re ter Terremoto pa tu cola Terre 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 La guai知 se te controla Terre serre terre 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 Terremoto pa tu cola Terre 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 La guai知 se pone loca Si no yo le работы a la baby Que esta noche no salía Pero ya se reveló Y earthen la nena se ve en la party Si ahora... Rompe, 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 rompe ... ...seguridad tan grande que al yocito se le rompe .... holder Bryce Rompe, 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 rompe ... Seguridad tan grande que al yocito se le rompe ... ese nel pro iso ... g Se pone como loca cuando lo del suero, y le dice que las cures, Fue fanático a los nudos, mientras cuanto me rola pa' que me lo fume Con chicos de perfume, yo soy un costumbre Con los datos de mi, hay un pie en una lube Me dice que con ganas no quiere que me apure Y cuando ella me llama, llegó más rápido que hubiera Si ella llega al calor, se le da que lo tumbe Hay una conexión que a nosotros nos une El charsito le aprieta, no alucinarla con nalga Si uno no me inquieta, es imposible de dejarla Como una tropeta, pocos saben más alejarla De un metal de la tripa no hace fruto ni un pelado Ey, rompe, que rompe, que rompe, rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe, rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Rompe, 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 que rompe, rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Rompe, rompe, que rompe, que rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Seborrita tan grande que a yo osito se le rompe Puti puti putona Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco se coló un puti short Y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 Si! Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Se gana la disco y la descontrolan Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en es nacho hasta ahora Y se gana la nalgona con las manos arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y va Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y va Puti puti putona Se gana la disco y la descontrolan Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en es nacho hasta ahora Y se gana la nalgona con las manos arriba Acércate a mí Un poquito Me quieres sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar el pegadito Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y La toque Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y La toque Y la toque Y la toque Se me muestra en su historia Demonía Me mata tu colonia Quieren hacer una ceremonia El tubo de histórica Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer Mónica Mónica La abeja tónica Eléctrica De la tona sonica Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toque Y ella se dejó Y ella se dejó Me aprovecho y La toque Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toque Y la toque Y la toque Bailando la toque Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Y a mi cantito Acércate Te necesito Bailando la toque Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Bailando la toque Y ella se dejó Y yo creo que 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 Ahora te toca Aprenderle a mí Ella me llama tarde Me dice que Me sube Y la disco es terrible Siempre pide los chocos Y si andable Ella no quiere novio Pero siempre dice Que soy su daddy Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca No hay quien gane Porque ella quiere conmigo Nada Cuando ella me ve Se manifiestan Y además Dice así Que la familia se pone enferma Y yo me pongo Matador La usadora Y ella no quiere contigo Ella quiere ser conmigo Nada Cuando ella me ve Se manifiestan Y además Dice así Que la familia se pone enferma Y yo me pongo Matador La usadora Hasta que los vecinos se levantan Hasta que los vecinos se levantan Debes en el tato 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 Debes en el tato 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!